Viento Viento Dile que no lo olvides Viento Dile que tú la amas Viento Que por toda la vida Viento Tíralo pa' la mar Viento Dondealo pa' la mar Viento Pídeselo a la mar Viento Devuélveselo a la mar Viento Llora por la mar Viento Camina sobre la mar Viento 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 Ama el viento Viento Llora el viento Viento Quiere al viento 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 Juega viento Viento Ríe viento Viento Llora viento Viento Quieto viento Viento Quinta viento Viento Tíralo pa' la mar Viento Devuélveselo a la mar Viento 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 Ama el viento Viento Llora el viento Viento, quiere al viento Viento, llega al viento Viento Díselo a la mar Dile que tú la quieres Dile que tú la adoras Que no la va a olvidar Díselo a la mar Dile que tú la quieres Que no la va a olvidar Ay, que tú la adoras Viento, viento Viento, viento Viento, viento Dile que tú la quieres Viento 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 Viento